Bueno chavales, bienvenidos a este juego que es de los creadores de Happy Wheels Y vamos a ver, vamos a ver que tal está Porque he estado viéndolo un poquito y tiene pinta de estar bastante bien Se llama Divine Intervention Hay un inglés de Oxford muy currado Y vamos a pasar esto y vamos a darle a... Ah, espérate Chanchanchanchan, help Porque es que no sé como se utilizan los controles Y a ver, esto para saltar Esto para moverse, esto para agacharse Disparo O sea, pistola Uzi, que no sé lo que es Y shotgun, bueno que serán distintos tipos de disparos Así que vamos a ver Un momento Espérate Es que el problema es este enano Porque no sé cómo se esquiva Vamos a ver Queda en el ojo Pero el cabrón Es que el cabrón Game over Vamos a ver Dale Dale, please Vamos a ver que tal Hostia Es que no entiendo Ahí ni le dan ¿Sabes? Venga Un anillo este Le dan el ojo Tío ¿Por qué no muere Si le dan el ojo? Le doy en el pecho Y me arranca la cabeza El jalufo Madre mía Tío Ok, ya Ya he puesto para cambiar las almas Esta sería La escopetilla Y este sería El alma buena Para matar a este Enano Y ahí está Leana de mierda Hijo de puta Vas a venir conmigo Hostia, la niña rata Y vosotros vais a venir conmigo Loco, loco, loco ¿Qué cojones? Y me lo clavo en el pecho Un momento Adiós Adiós Y creo que esta es la buena Además por culo Vamos Aquí si no lo tenía que matar Da igual Yo tengo el arma igualmente ¿Cómo avanzo? Ah, vale Bueno Sigamos Hostia, niño rata Dios mío Vale, tranquilidad Me cago en todo Me cago en Dios Un momento Chavales Concentración máxima Joder Tengo que apuntar Mierda, tío Mierda Este juego está guapo Pero Mierda, eh Pero si no tiene cabeza ¿Cómo cojones? Vale Un momento Tengo que apuntar Tengo que apuntar Si no apunto No hago nada Tengo que apuntar Si no apunto No Vale Vale, vale Bien, bien, bien ¿Qué coño? No, tío Puto niño Puto niño Pero si le ha dado tres tiros ¿Cómo cojones? No le he matado Vale, no pasa nada Bien Vamos, niño Rata este Mierda, niño ¿Esto qué es, Satan? ¿Qué cojones es esto? ¡Oh, Satan, Satan! ¡Satan, Satan! ¡Loco! Me tengo que agachar ¡Loco, Satan! ¡Lakimami, tío, Satan! ¡Madre mía! Es un juegaz en realidad, eh Es un juegaz en realidad ¿Pero qué coño, tío? Si le estoy dando Al lío Vale, ahora cuidado con Satan Tengo que ir así Cuando aparezca Satan Me tengo que agachar Muere, Satan Hemos matado a Satan, chavales Vale, este no hay que matarlo ¡Pero qué cojones, tío! ¡Pero qué coño! ¡Qué coño, tío! Esta no, esta no es la otra Vale Tranquilidad, chavales Tranquilidad, eh ¡Uf! Y ahora cuidado Con el ratón este Y ahora cuidado con Satan Que lo vamos a tener aquí A Satanás Vamos Machamos ¡Hijo de puta El Satanás este ¡Mierda! ¡Ay! ¡Fuck you! Y hemos matado a la mierda esta Con este arma Increíble, increíble Cuidado con Satan Satanás queda más ¡Me cago en todo, tío! ¡Buah! Bueno, chavales Voy a ir dejando este juego Que me está poniendo los nervios Madre mía Si es un juego En realidad, eh Bueno, como Voy a poner el título El nombre Dejaré el link en la descripción Por si queréis jugarlo Se llama Divine Intervention Es un muy buen juego Intentaré traerlo En otras ocasiones Para intentar pasármelo, ¿vale? Así que no, si os ha gustado Darle a like Comentar y compartir el vídeo Se agradece Y suscribiros para más Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias!